Dice Y ya vas a bailar, venga mi gente Venga Pache 16 Todo irra Y vamos arriba chamacas Venga los caminos 1, 2, 3, 4 Chanto papi te caíste Órale Chanto Y venga Muévelo, muévelo, muévelo chiquita Muévelo chiquita cruel Mamá Juana Noche de pincha Venga, 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 venga Májalo, muévelo, báilalo, muévelo Y barra vieja Donde Juana la cubana Mamá Juana Hájalo pa' la maestra Pa' la maestra Mamá Juana Vamos a la orden Niña Ya andas alterada, vea Májalo, mi gente Májalo, muévelo Májalo, muévelo Yeah Oh, ojalá, mira Uh Májalo, mi gente Y la arena Ya andas alegre Májalo, muévelo Májalo, oké Llegaron los huevos Tengo a dormir Y nos vamos con los soles Y alegra los corazones mi gente Muévelo niña, muévete tu fiesta Jálate Rápido hija, rápido No te des miosas Eso Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Como la niña de negro Como la niña de negro Música Gerardo Junior A ver A ver A ver Esa niña que trae la silla en la recha La niña que trae la silla en la recha A ver Ponme dos sillas Dos sillas Al centro de la pista La silla Dos sillas, rápido Dos sillas Rápido Que se suba él y su pareja Que se suba él y su pareja A ver, rápido Rápido el velo Un mantel Rápido, rápido Niña, súbete Súbete, súbete Súbete, niña Rápido a la silla A ver, que se suba Que se suba el marido El mayate Púrate Eso Hágame la fila A las mujeres La fila A las mujeres La fila Púrense, chamaca La fila grande La fila grande La fila grande Vamos a reírse, compadre La fila grande, chamaca Eso y dice Súbete, niña Súbete No seas liosa La fila grande La fila grande Eh, 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 eh Gíralo, gíralo Tú ven Tú ven al maricón Tú ven al maricón ¿Dónde está? Tú ven al maricón ¡Ese tú, ganó el puto! ¡Se cayó el puto! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Se cayó, se cayó, se cayó el puto! ¡Vámonos! ¡Más rápido! ¡Esperate, esperate, esperate, esperate! ¡Esperate, esperate! ¡Quiero que suban! ¡Quiero que suban a Zandunga y su novio! A ver... ¡A Zandunga y su novio! ¡Que se suba Zandunga! 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 ¡Que rico! ¡Revuélgate! Revuélgale, revuélgale, revuélgale Revuélgale, revuélgale Revuélgale, revuélgale Revuélgale, revuélgale 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 Gracias.